¡Suscríbete al canal! Tiene relación de amistad con los personajes de fuga de la prisión y rivalidad con los policías Y ahora veamos sus habilidades Su ataque normal causa 2.907 de daño al objetivo enemigo, roba aumento de defensa y de velocidad Su primera especial revive a un aliado al azar, limpia 10 reducciones de ellos, luego llama a un aliado al azar a asistir a un ataque con un 80% de daño Su segundo especial cura al equipo 3553 puntos de vida, les otorga curación continuada y por cada llave que tenga tu equipo Cada aliado roba un estado especial de un enemigo al azar Su primera pasiva cuando este personaje roba por tercera vez, gana una llave Mientras este personaje permanezca en combate, los aliados tienen 5% más de velocidad por cada llave que tenga tu equipo Siguiente pasiva, mientras esté en coliseo, este personaje tiene más 10% de stats Mientras esté como equipo defensivo, los enemigos tienen más 25% de resistencia a ganar medidor de turnos por cada llave que tenga tu equipo Y su última pasiva cuando comienza el combate, inflige entre 2 y 3 reducciones de stat a todos los enemigos por 3 turnos Este es el segundo personaje prisionero, con un diseño bastante genialoso, Rocky se une al mundo de locos Con dos animaciones especiales como podemos ver, aunque una de ellas parece estar algo bugueada por el momento Pero bueno, eso se va a arreglar supongo, y pues para ser un apoyo tiene una muy buena defensa Me parece que estos prisioneros estarán bastante pesados si logran sobrevivir lo suficiente como para juntar muchas llaves ¿Ustedes qué piensan, Tim? ¿Les gustó este nuevo personaje de la prisión? Déjenlo en los comentarios, muchísimas gracias por darle me gusta y por estar suscritos Cuídense y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Eso es todo amigos, bip bip Tengo mucha gente de gracias, a todos losietnamitas Tú puedes hacerlo, dime las notificaciones Tengo una体 network de monstruos que pred ¿He de quedado que filo no puedo abusar de lugar al STUDENT? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!